¡Gracias por ver el video! Que al final dice que esto se tiene que pagar O sea, por ejemplo, en la banda derecha Bueno, para empezar Luka Bájez de Marista lo está haciendo mucho mejor Nacho, cuando ha jugado de dos Yo le había incluso en el Mundial de Rusia, metió un golazo en toda lóxica a Portugal Y podría jugar perfectamente ahí Pero si Sergi Roberto está lesionado Y sabes que Llorente el otro día lo hizo muy bien Deja a Llorente, no lo compliques No te lo ocupa Pedro Porro el chaval Que al final es un debutante, además le felicito al chaval Y un extremeño el primero después de Morientes Pero la cuestión es que estos partidos que te juegas tanto con equipos Que además Sánchez en su campo van a border Con casi 20.000 tíos en la grada Y luego encima Erick García con Diego Llorente Haces más probaturas Ramos, ya lo haremos luego eso A lo mejor es que lo ha pactado con él Pero si no tampoco tiene mucho sentido Que por lo menos no le saquen la segunda parte Que eso sea por su empaque Porque los georgianos, o georgianos, como se diga Si está Ramos, yo digo yo que tienen más respeto En la primera parte no se han perdido el respeto El equipo de la primera parte era irreconocible Y no era España No estaba Thiago Thiago tiene que jugar siempre Danielmo tiene que jugar Ollarzaba el mismo O sea, el equipo le faltaba Le faltaba mucho empaque Llorente El equipo me parece a mí que le faltaba Personalidad Le faltaba liderazgo Le faltaba decir Aquí está La España de verdad Que puede llegar al Mundial de Qatar Con galones Pero bueno En la vida rectificada Se dice que es de sabios En la segunda parte Luis Enrique En el momento que ha sacado ya Thiago Ya ha dicho otra cosa Salió de Danielmo Ya ha dicho otra cosa Se ha empezado a Tólar y alzaba El Marco Llorente por la derecha Y les hemos encerrado en su área Y la verdad es que hay que reconocer Que solo por esperar El último gol le ha merecido la pena Ese chutazo Al corazón de todos los españoles Que ha hecho Danielmo Maravilloso O sea, hacía mucho tiempo Que no he celebrado un gol de España Pegando un grito Este gol se va a recordar Aquí lo digo Cuando estemos en Qatar Vamos a recordar el gol de Danielmo Me acuerdo uno de Rubén Cano En Belgrado Al perder el Mundial de Argentina En el 78 Muchos no habían nacido Pero qué fácil Estos goles que se recuerdan Porque dices Joder Esto es España Hasta el último minuto Aquí nadie se rinde Minuto 92 Golazo de Danielmo España está viva Gracias Dani Gracias a ti Si no, madre mía Georgia Joder, Georgia, macho Parecía el Bayern Múnich Venga Venga, vamos a España Venga ¡Gracias!